En el norteño municipio de Esmeralda se destacan las labores en la salud, la educación, la empresa de productos lácteos y en otros importantes sectores, algunos de ellos con necesidad de reanimarse inmediatamente. Así lo constataron integrantes del Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar de visita al territorio heramontino. Los más de 29.000 habitantes de Esmeralda tienen derecho a la atención médica en nueve instalaciones de la salud, las que se amplían progresivamente. Sin embargo, hay insatisfacciones con el programa Cañero Azucarero por sus incumplimientos reiterados en los cultivos y un central Brasil con cinco años sin moler. Juan Carlos Marzán, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales, apreció en la empresa de productos lácteos las iniciativas de los trabajadores para mantener la distribución diaria de más de 4.000 litros de leche y beneficiar con queso, yogur y otros productos a varios municipios de la provincia. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.